Hoy nos encontramos en el bello municipio de Ramiriquí, Boyacá, y les vamos a enseñar unas recetas deliciosas para disfrutar en familia. Pero nosotros no seremos los anfitriones, sino estas maestras cocineras que vienen del campo colombiano y nos van a enseñar no solamente la historia de sus platos, sino también, pues, de dónde está el secreto de estas asolas. ¿Qué talito su Mercedes lindos? Bienvenidos a mi fogón. Vamos a hacer comida deliciosa para compartir con todas sus Mercedes. Camina, su Mercedes, te invito a coger las mazorcas y les enseño cómo se cogen las mazorcas para ser envueltos. Hacia abajo. ¡Ay, mira esta belleza! Primer paso, seleccionamos la mazorca que esté bien madurita. Vamos a ver cómo nos sale. Un dato es que los pelitos estén secos y después hay que desgajarla. Así. Muy chévere cómo nos salió su Mercedes. Vamos a ver qué mazorca nos sale. Miren esta belleza. Llevamos las mazorcas para desgranarlas. Bueno, su Mercedes la coge aquí por la puntica, con el rabito hacia arriba. Con la puntica y con el rabo hacia arriba, por el de la mazorca. De la mazorca. Y empieza su Mercedes a desgranar así, granito a granito. Granito a granito. Quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Bueno, su Mercedes, entonces, ahora sí vamos a hacer las harapitas y los envueltos. Entonces, ya vamos a moler y empezamos a amasar su Mercedes. Bueno, su Mercedes lindos. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestros envueltos. Lo que vamos a necesitar es la masa, que ya molimos de mazorca. Primero la zarandrecito, una cucharadita de sal. Azúcar, por favor, la mitad. Échale, sin miedo, sumerse a otro tricito. Ahí ya, media mantequilla de vaca. Media mantequilla. Y su Mercedes linda es la que va a amasar, ¿verdad? A ver, pues. Y eso es lo que vamos a usar para nuestros envueltos, además de un pedacito de cuajada. Eso. Sumerse. Eso, muy bien. ¿Me vas a ayudar? Se lo todo, a ver cómo nos sabe. Ahora vamos a necesitar nuestras coquitas. Bueno, esto se llama una coca. Y lo que vamos a hacer es abrirlo de esta forma. Con ayuda de una cuchara, agregamos un poco de la masa en todo el centro, pero extendiéndolo hacia arriba. Y lo doblamos con mucho cariño hacia adentro. Y el otro también. Y la puntita hacia atrás. Hacia atrás. Eso, muy bien, sumerse linda. Y ya casi listo para la olla. Sumerse linda. Entonces, téngame aquí nomás, Anita. Vamos a organizar la olla para echar los envueltos. Sumerse linda. Y como no tenemos vaporera, pues toca usar las coquitas. A ver, a ver, ¿cómo echamos los envueltos en la olla? Así paradito. Con la cabecita hacia abajo, así. Así por ahí. Para que no se vaya a subir la masa. Y después de 40 minutos, así nos quedaron los envueltos. Tan, tan, tan. Uf, se ven re buenos. Imagínense si uno les llega a visita y los reciben con un envuelto. No, y especiales para disfrutar en familia en Navidad. Está buenísimo. Esto sí sabe a campo. A mí me enseñaron que uno no habla con la hoja llena, pero Virgen Santa, esto está delicioso. A mí me enseñaron que uno no habla con los envueltos. Es posible que uno no habla con el llegó. Sin embargo, pues lo no habla con la hoja llena, pero...